Bueno, muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a los honorables congresistas, a los diputados del departamento, nuestros concejales, a la personería municipal, a las autoridades civiles y eclesiásticas, a medios de comunicación, a nuestros líderes y en general a todas las personas que decididamente nos están acompañando en esta mañana. Toda mi vida he sido una mujer de fe. Creyente, de que existen las diocidencias, que Dios nos pone en el momento y la hora. Hace 13 años me encontraba trabajando en una multinacional en el Alto Magdalena y de repente recibí una llamada donde me hacían una oferta laboral para desempeñar un empleo que no estaba en mis planes profesionales y la empresa para la que debía trabajar menos. Ese empleo era la jefatura de alcantarillado y la empresa era el IVAL. Regresé a Ibagué con una ilusión de trabajar en la empresa más importante de los ibaguerenos y de volver a estar cerca de mi familia. Yo muy joven, con conocimientos frescos, empecé a enamorarme de lo que hacía, soltera y sin hijos. Me metí por completo en la empresa. Quería conocer y saber toda su operatividad y desde el primer día ya escuchaba hablar del famoso proyecto Acueducto Complementario. Esto me permitió pasar por diferentes cargos como jefaturas de control pérdidas, acueducto, proyectos. Todo este recorrido es el que me tiene acá, parada frente a ustedes. Esta vez como líder de lo que hasta ayer fue el proyecto más importante para el desarrollo de la ciudad y hoy es una realidad. Ustedes lo están viendo. Por eso quiero iniciar dándole gracias a Dios por los más de 900 días donde he sentido su presencia en mi vida más que nunca. Es en él, en quien más me he refugiado, implorando sabiduría, fortaleza, discernimiento para poder tomar las mejores decisiones para el beneficio de los ibaguerenos. Agradezco a la persona que confió en mí para ser la gerente. Una persona con la que la única carta de recomendación era mi compromiso y mi trabajo. Él, que antepuso el bien de la ciudad por encima de intereses políticos. Gracias, ingeniero Andrés Fabián Hurtado. Espero no haberlo defraudado. Agradezco también a esa mujer que desde que pisé las puertas de la empresa me recibió con lo que más la caracteriza, su sonrisa amable. Con la berraquera que suele tener, me invitó a ser parte de varios procesos que eran vitales para mantener la empresa a flote. Hoy es la mujer líder que pueden tener todos los ibaguerenos, con su lema de construir sobre lo construido, apostándole la continuidad en los procesos como eligieron los ibaguerenos. Tomó la decisión de permitir que continuara en la gerencia. Espero no haber sido inferior, alcaldesa, a este reto. Agradezco a mis compañeros de trabajo por el apoyo que siempre me han brindado, directivos, profesionales, técnicos, operarios, y un reconocimiento muy especial a los que hoy no están en cuerpo presente. Quienes hoy desde la eternidad se deben sentir orgullosos de que por fin el esfuerzo y la dedicación de la familia Ibar se materializó. Le agradezco también a los contratistas, a las interventorías del proyecto, que entendieron en el propósito que estábamos, trabajando 24 horas del día y los 7 días de la semana. Vi el cansancio de ustedes, Marcela, Camilo, Pablo, Ingeniero Alarcón, Fernando, Triana, y los más de 300 operarios que estuvieron dándolo todo por los ibaguerenos, pero nunca botaron la toalla con el ritmo de trabajo que les puse. Y como me dijo un ingeniero en un comité de obra, gerente, no podemos cruzar el océano. Le dije sí. Si tenemos que cruzar el océano para empujar el buque y que este proyecto sea una realidad, lo vamos a hacer. Y cada uno de ellos se fueron enamorando de este hermoso proyecto. Ingeniero Jorge Díaz, gracias por entender mis más de 30 mil regalos, pero sin su soporte esto no hubiera sido posible. Agradezco también a mi familia por ser incondicionales, especialmente a mi esposo, un hombre maravilloso, que sin pedir explicaciones me ha ayudado a cargar esta inmensa responsabilidad. Hoy siento la satisfacción del deber cumplido. Esta obra de ingeniería puso a prueba todo mi conocimiento, puso a prueba mis emociones, la felicidad de estar avanzando. Se veía a veces nublada cuando de la nada retrocedíamos y con optimismo debíamos volver a empezar. Puso a prueba mi capacidad de trabajo con extensas jornadas, comité de obra desde las 5 de la mañana con cada frente de trabajo, cualquier día de la semana sortear inclemencias del clima, que por el tipo de terreno en el que trabajamos fue en ocasiones demasiado cruel. Puso a prueba mi condición física, muchas veces mi cuerpo me gritaba que ya era suficiente, puso a prueba mi relación familiar, pasé de ser la hija, la hermana, la esposa, la madre presente a ser la que muchas veces faltó a eventos que siempre nos unían como familia. Sin darme cuenta, adopté un tercer hijo. Pero este ya estaba grandecito, alcaldesa, ya pasaba por los 26 años. Había pasado por las manos de muchos padres sustitutos. Algunos padres tenían buenas intenciones, pero pésimos aliados. Otros pensando en que ese hijo los llenaría de gloria, lo utilizaron como señuelo para traer uno que otro ingenuo. Para otros solo fue un medio y nunca se preocuparon por el resultado. Otros lo vieron con buenos ojos, pero no tuvieron el tiempo suficiente para darle un buen trato. Esto lo convirtió en un hijo rebelde, en el que ya muchos habían perdido la confianza, ya lo daban por fallido, y hasta lo llamaban o lo denominaban elefante blanco. Se habían convertido este proyecto en un problema de grandes proporciones para la ciudad de Ibagué. Con mi equipo de trabajo le hicimos un análisis muy detallado y fuimos entendiendo cómo sacarlo de ese hoyo negro en el que se encontraba. Entendimos que teníamos que dedicarle mucho más tiempo, especial atención, dedicación, más amor, para poder encajar cada una de sus valiosas pies. Pero lo primero que debíamos hacer era lograr que todos volviéramos a confiar en él. Pero para eso se tuvieron que tomar decisiones. Al recibir la empresa endeudada, con un proyecto intermitente, a retazos y sin funcionalidad, debimos apostarle a poner todos los recursos por parte de la empresa como un nuevo endeudamiento, en un periodo difícil, en el 2020, 2021, 2022, después de pandemia, por las condiciones financieras poco favorables en el mercado. Adelantamos gestiones para presentar y viabilizar este proyecto ante Findeter y el Banco Alemán KFW para mejorar esas condiciones de endeudamiento. Adicional a eso, conté con los mejores aliados, que fueron mis funcionarios, los trabajadores oficiales y sus organizaciones sindicales, que confiaron y creyeron en esta gerencia, al entender la importancia de terminar y culminar este proyecto, al ceder unos puntos adicionales de sus aumentos salariales y de otros beneficios convencionarles y seguirle apostando a la finalización del mismo. Se iniciaron mesas de trabajo con los privados a través de Camacol, donde invitamos a que nos ayudaran y que todos hiciéramos parte de la solución. Belis, Nancy, gracias por hacer parte de este proceso, pero, alcaldesa, había escepticismo, miedo, desconfianza en la empresa y en lo público. Con el paso de los días fuimos recuperando la confianza, que se había quebrantado y más aliados se siguieron sumando a esta nueva realidad. En un camino largo, con el que realizamos en tiempo récord un plan maestro de acueductos, someter ante el Consejo Municipal la aprobación de la adopción de la plusvalía, llevar a cabo la reglamentación por parte de planeación municipal, posterior a eso los acuerdos entre los privados y luego con la entidad. No fue fácil, 18 meses en este camino, Leandro, Daniela, para que hoy seamos pioneros a nivel nacional y únicos en el país de llevar a cabo un acuerdo de obras por impuestos a través del instrumento de plusvalía. Logramos construir una fase muy importante de este gran proyecto. Julia, Juliana, gracias por ayudarnos como aliados estratégicos en este proceso con las empresas como Agroar, Urbinco, Inversiones Inmobiliarias Santa Cruz, Infinito Urbana, Aranjuel, EcoCidades. Proyectamos y edificamos, desde luego, RFP Constructores, que entendieron su valor por su esencia para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de todos. Nos lanzaron un inmenso salvavidas con una inversión de 16 mil millones de pesos. A partir de ese momento, la historia de este hijo rebelde empezó a cambiar. Fue adquiriendo la madurez suficiente para demostrar que, a pesar de que algunas de sus partes estaban enterradas hace muchísimos años, aún tenían todo para dar. Y por último, siendo el apoyo más valioso, tuvimos a la Administración Municipal y Vague Vibra, la cual destinó y aprobó 90 mil millones solo para este proyecto. Lo anterior, es la muestra fiel de una constante de nuestra alcaldesa, Joana Aranda, devolver la confianza en lo público. Acá podemos demostrar en que las alianzas dan muy buenos frutos, que es posible trabajar con el sector privado, que es posible hacer política y dejar a un lado la politiquería, que es posible entregar a la ciudad grandes obras, que es posible trabajar por dignificar la vida de los ibagreños, que es posible llevar agua potable a todos los lugares de nuestra hermosa ciudad. Con la madurez suficiente, listo para cumplir con su objetivo, presento esta inmensa obra de la ingeniería, ante la mirada de todos los que nos gusta ver el vaso medio lleno y los que nos gusta ver el vaso vacío. Los creyentes y los escépticos, los que suman y los que restan, los colaborativos y los destructivos, pero que especialmente ante la mirada de un montón de envidiosos, que se quedaron con las ganas de que fracasáramos, a mi querida Ibagué, le puedo decir que esta magnífica obra de la ingeniería pasará a la historia y es una realidad. Hoy, como madre por adopción, le entrego este hijo a la ciudad para que con cada gota de agua que llega a sus hogares, continuemos construyendo una ciudad de la que cada día nos sintamos más orgullosos. Aquí no construimos un kilómetro, ni una fase, ni una etapa, como nos vendían el proyecto, ni los primeros cuatro kilómetros. Aquí construimos más de 42 kilómetros de tubería instalada, continua y funcional. Construimos 17 viaductos, construimos más de 400 anclajes, construimos más de 300 metros de excavación sin zanja con tecnología tunelaina, construimos tres tanques de almacenamiento y uno aquí, de 3.000 metros cúbicos, donde hoy están ubicados parte de los que nos acompañan en este evento. Otro de 2.000 metros cúbicos, en el sur, en el sector Miramar. Y por último, nuestro tanque majestuoso de la zona industrial o como lo conocemos, tanque fiscalía de 10.000 metros cúbicos de capacidad, único en el país, con esas características de vidrio fusionado en acero con una altura de 22 metros de alto y 29 metros de diámetro. Y por último, donde nos encontramos, nuestra hermosa planta de tratamiento de agua potable de Boquerón, una planta con todo su proceso convencional de floculación, sedimentación, filtración, cloración, tratamiento de lodos y algo muy importante, su automatización. Desde un escritorio se puede controlar parte de la operación y desde luego su instrumentación con macros de caudal, turbidímetros, niveles de saturación de filtros, entre otros. Y le dijeron que no era posible, Edi, que esta obra no se podía hacer en tiempo récord y que pasaría también como otro elefante blanco. Hoy es una realidad, Edi, a su esfuerzo y a su compromiso por esta lucha. Hoy ponemos funcional no solo una obra de concreto, hoy no solo cortamos la cinta de un macro proyecto de infraestructura más importante en la historia de la ciudad, hoy le abrimos la puerta a una visión, una visión de desarrollo y de apertura económica. A partir de hoy, le damos vida a una zona de desarrollo de nuestra ciudad, los barrios del sur de Ibagué. He sido una convencida y los hechos lo demuestran, de que el agua es el eje articulador de desarrollo de las grandes ciudades. No me cabe duda que el segundo acueducto va a despertar e incentivar la confianza inversionista en las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué. Pero no puedo ser egoísta y no reconocer el aporte que gobiernos anteriores hicieron en esta obra para que estemos aquí en el segundo acueducto que hoy entregamos. Tuvo que ser soñado, pensado e imaginado por quienes lideraban en su momento la administración pública en Ibagué desde hace más de 29 años. La ciudadanía en su infinita sabiduría juzgará a quienes no hicieron nada por este acueducto, premiará a quienes dejaron el alma y hasta la última gota de sudor por la mega obra más importante en la historia de esta ciudad. Los ibaguereños y tolimenses a través de un ejercicio crítico y apelando a la historia castigarán a aquellos gobernantes y politiqueros que en estos 29 años no movieron un dedo, no pegaron un solo ladrillo, no aportaron un solo metro de tubería, no pusieron un gramo de cemento en el segundo acueducto de nuestra capital. El juicio implacable de la opinión pública también deberá recordar y castigar a aquellos que estentando el poder durante muchos años desde la alcaldía o la gobernación no solo no lo hicieron sino que absolutamente nada de esta hora sino que se convirtieron en opositores, en incrédulos y en saboteadores del progreso y el desarrollo de Ibagué. La gente deberá recordar aquellos actores políticos que trataron de instrumentalizar a personas incautas para sabotear la obra, para organizar plantones en el Ival, para construir la narrativa del odio, de la desesperanza, de la incertidumbre, una narrativa sin argumentos basada en el oscuro propósito de que esta obra no fuera entregada por nuestra alcaldesa Joana Jimena Aranga. Especialmente esos personajes que mientras hicieron parte de diferentes administraciones no hicieron nada, esos que están esperando a que las oportunidades se las pinten de calvas, buenos para la crítica pero pésimos en la acción, esos que utilizan recursos tan bajos que rayan en la misoginia, esos personajes que les duelen, que dos mujeres hicieran lo que ellos no pudieron. Durante este tiempo también he aprendido a que siempre debemos escuchar las dos versiones de la historia y esta es nuestra versión alcaldesa. Acá están los hechos los resultados, no con anuncios y negar esta realidad es querer seguir pretendiendo ser la caperucita sin escuchar la versión del lobo. Esos personajes hoy hacen parte de una estructura política que lleva gobernando el departamento del Tolima por más de 20 años y nunca se preocuparon por el bienestar y el desarrollo de la ciudad de Ibagué y mucho menos por los habitantes de las comunas 12 y 13 de nuestra ciudad. A esas personas les digo hoy que para su desdicha y su infortunio Ibagué sí está creciendo sí se está desarrollando si este segundo acueducto no es una prueba de desarrollo de progreso y de crecimiento para los ibaguereños entonces nada lo será. Hoy la historia de la ciudad de Ibagué se divide en dos. A partir de hoy en la memoria de 600 mil ibaguereños se escribirá con letras de oro el antes y el después de una obra que llenó de ilusión de esperanza y de entusiasmo a toda una ciudad. A partir de hoy este equipo de hombres y mujeres con la mano protector y bendita de nuestro Dios todopoderoso bajo el liderazgo de nuestra alcaldesa Joana Jimena Aranda Rivera y nuestro exalcalde Andrés Fabián Hurtado le ponemos punto final a 29 años de retórica de mentiras de discursos politiqueros y de promesas incumplidas. Andrés Fabián Hurtado Dios y el pueblo tolimense le va a reconocer hasta el fin de los días todo el empeño el trabajo la dedicación el compromiso y sobre todo lo más importante la voluntad política para que el gobierno Ibagué Vibra en este segundo acueducto complementario pase a la historia y haberlo dejado prácticamente listo y que hoy nuestra alcaldesa Joana Jimena Aranda lo hiciera una realidad con su puesta en marcha. En la hora del siglo para los ibaguerenos y si me lo permite para el pueblo tolimense Ingeniero Hurtado también quedará grabado y sellado su nombre con letras de oro y en los corazones y la mente de la gente de Ibagué y el tolima quedará tatuado con tinta indeleble el nombre suyo como el de nuestra algandés que fue la mujer que logró lo que por más de 29 años ningún hombre había logrado y conseguido para nuestra capital musical. Fui testigo excepcional de las madrugadas las trasnochadas el sacrificio físico y mental hasta familiar de Andrés Hurtado y los integrantes del gobierno Ibagué Vibra así como de la administración Ibagué para todos en cabeza de nuestra alcaldesa Joana Jimena Aranda les entregamos con absoluta responsabilidad seriedad y compromiso esta obra que hoy ponemos funcional su legado y su premisa de construir sobre lo construido de dar continuidad en los procesos sin odios y sin rencores de ningún tipo nos permite estar hoy acá en este momento mágico de la historia de Ibagué en estos 474 años de historia y como usted lo dice alcaldesa diciendo y haciendo feliz cumpleaños Ibagué de Ibagué